Real, real. Vamos a video rápidamente, ya que vemos que sigue todavía la discusión de los pocas de la República Dominicana, de todas estas personas, mandándole fuego a Luis Abinadel, porque Luis Abinadel ha descubierto que toditos tienen que pagar impuestos en RD y siguen ellos plagiando. Pero atención a toditos ustedes, porque la mayoría que son dueños del programa están haciendo algo ilegal. Y en vez de estar calladitos todos y decir, Luis, vamos a pagar impuestos, sí está bien, porque si Luis le da la gana y llama a la Embajada Americana y abre una investigación, toditos están metidos en un lío feo. Pero también, aparte de que ustedes están metidos en un lío feo, los testaferros que ustedes están usando en Estados Unidos. Todos estos programas están en República Dominicana, pero tienen un testaferro en Estados Unidos. Que el testaferro es el que los representa a ellos y eso no es legal. ¿Qué es usar un testaferro? Un testaferro es tú usar un prestanombre. Yo soy un capo, yo lavo, yo te busco a ti, tú tienes un negocito, y tú vas a reportar en ese negocio cada mes que las ganancias van subiendo. Este mes tú vas a reportar 5 millones, el próximo mes 10 millones, el próximo mes 30 millones. Pero en verdad el negocio lo que produce son 10 mil pesos, pero están reportando 10 y 20 millones. Entonces ese es un testaferro, alguien que presta su nombre para hacerle un negocio que es ilícito. Ustedes no viven en Estados Unidos, su programa no está en Estados Unidos. Y cuando usted llena la aplicación de la plataforma le dice claro ahí, ¿dónde usted está? ¿dónde está su negocio? Tiene que darle una dirección, tiene que darle un seguro social americano aquí, y tiene que darle un nombre. El nombre del testaferro de ustedes, el seguro social que esa persona está usando. Y la aplicación dice clara, está usted diciendo que todo lo que usted dijo aquí es verdad, firme. Y el testaferro firma. Y ustedes están buscando que el testaferro de todos ustedes le metan 50 años, pero también a ustedes le caigan atrás y le toque 15. Real, eso no es legal. Porque ustedes no tienen su negocio aquí, su negocio está en República Dominicana. Y basta con que un congresista, oye bien lo peligroso, y ustedes jugando con fuego, están brincando encima de un polvorín. Basta con un congresista en Estados Unidos que hable español y se dé cuenta, y diga, habrá una investigación y tanto dicto cogido. Porque a la hora que ellos vayan a la dirección que ustedes tienen en Estados Unidos, ahí no está el negocio. Ahí no está el edificio, ahí no está el otro edificio, ahí no está el otro edificio, ahí no está el otro edificio. Ahí hay una persona que está viviendo ahí y le está apretando su nombre. Real. Tengan cuidado, quédense callados y díganle a Luis, ¿está bien Luis? ¿Al que pagar? ¿Vamos a pagar? ¿A qué es lo que hay que pagar? Porque ustedes están haciendo algo ilegal. Están robándole a la federal americana. Lo dice claro. Pon tu dirección donde está tu negocio. Pon tu seguro social. Y ninguno de ustedes vive aquí. Ninguno de ustedes son residentes ni son americanos de aquí. Y cómo es que ustedes tienen un programa que está en RD físicamente y lo tienen registrado aquí. Eso es ilegal. Y se van a buscar un bobo. Atención a los testaferros. Atención a los prestanombres de estos programas. Ustedes se están buscando 50 años atrás de nada. Se están buscando 50 años porque todos estos años, cuando la federal le calcule los años que tienen en las redes y los años que tienen aquí reportando, le voy a explicar cómo funciona esto. Entra un pana mío, entra un familiar mío, entra un conocido mío aquí en este país sin papeles. Yo le digo a ese pana, te voy a prestar mi seguro social, te voy a prestar mi licencia de conducir, te voy a prestar mi documento para que trabajes tú. Entonces esa persona ilegal está trabajando con mis papeles que ya eso es un delito federal. ¿Qué pasa? Yo le estoy diciendo a esa persona, el dinero de los tases es mío y una parte de lo que tú ganes es mío. Los dos estamos envueltos en un crimen federal, lo que están haciendo ustedes. Cuando se descubra, a mí me quitan todos los papeles y me meten 30 y el testaferro también. Entonces, si ustedes no quieren pagar impuestos en República Dominicana, sálganse de allá y pongan su negocio en Estados Unidos antes de que esto se descubra. Palabra sabia de malón de consejo, basta con que un congresista en Estados Unidos le dé y diga, abran una investigación en YouTube. Basta con que Luis Abinader se enfogone, basta que con el presidente de República Dominicana le dé para ustedes y abra una investigación. Porque veo algunos diciendo, pagamos impuestos en Estados Unidos, tú no vives aquí. Tú, tu programa no está aquí, está en República Dominicana. Y esa aplicación te lo dice, claro, ponlo donde tú estás. Es ilegal si tú pones algo y es indebido y no es verdad. Ahí se lo dejo de tarea a todito. Cállense la boca, paguen su impuesto y sigan con su testaferro americano haciendo su dinero real. Mira, mira como orgullosamente este muchacho, sin saber en el lío que se está metiendo, de que publica lo que él gana en Estados Unidos. Él publica lo que él gana a través de su testaferro en Estados Unidos. Mira. Mira qué peligro, mi hijo. Mira qué peligro, mi hijo. Tú mismo te estás echando la soga al cuello. Porque si un congresista o un influencio importante americano reporta esto y te abren una investigación, te toca 30 y te van a buscar hasta donde el diablo que te meta. En caso de que esto sea con un testaferro. Si tú tienes tu negocio, tu negocio aquí, reportado aquí, y tú tienes papeles de trabajar aquí, y tú tienes tu residencia aquí, y tú tienes un número de seguro social aquí, esto no es nada. Ahora, si esto es con un testaferro, déjame decirte que tú estás a ley de un ajo, para que te canten 30 en Estados Unidos, y te vayan a buscar la RD. Sácame del aire, palabra sabia de malo, borren tú esa mierda, háganse lo loco, y pague sus impuestos en RD, que como quieras, están lavando oro, están lavando oro. Y en RD lo que van a pagar de impuestos son tres cheles. Que hable el público, que hable el público.